¡Adiós! 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 Porque te aseguro que tú mi amor, si ya no te recuerdas que tú eres mi corazón Tengo dentro mi alma penas de dolor, quisiera arrancarla para no sufrir Es que yo te amo con tanta pasión, que no que tengo y ya sé que no que no Tengo dentro mi alma penas de dolor, quisiera arrancarla para no sufrir Es que yo te amo con tanta pasión, que no que tengo y ya sé que no que no Tanto sufrimiento, de puro quererte, solo con la muerte se acabará Por eso te pito, amorcito mío, que no que tengo y ya sé que no que no Tanto sufrimiento, de puro quererte, solo con la muerte se acabará Por eso te pito, carinito mío, que no que tengo y ya sé que no que no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.